Bueno, esta es la reunión. Es 10 de abril del 2010. Aquí está Pity. Pity, Pity, Pity. Medina, la anfitriona. Y esta es la... Faltan muchos. En la cita eran las dos o las tres para variar. Está jugando Barcelona contra Real Madrid. Luis, Bávila, Armando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está... Negro. Negro, me saluda. ¿Qué onda? Dice que se va a ir a las seis. Negro, Yacinti, Fermín. Que se va a regresar. ¿Qué onda? Luis, Bávila, Pato, Nadia, Pastor, Pepe. Ahí está. Es la boña. Y yo. No, ahí está.